Ya hacía falta atreverles un nuevo unboxing a Funko Pop Y creo que este será de los mejores Ya que es una franquicia que a todos nos encanta Por supuesto estoy hablando de Dragon Ball Estos son los únicos Funkos de Dragon Ball que tengo Y este otro feo que la verdad no me gusta mucho Me lo compré en la oferta Pero pues bueno, son de los personajes que más me gustan Principalmente mi favorito que es Gohan Este tiene el traje del gran Saiyajin en Super Saiyajin Cuando se transforma en el torneo Y también tenemos a las dos mejores Saiyajins A Caulifla y a Kale Me enamoré de ellas cuando las vi en la saga del torneo del poder Son personajes que me encantan Y también su fusión, me gustaría tenerla De hecho desde que las vi que eran figuras de estas Pero pues saben que tardan en ser las figuras de los personajes nuevos Y lo único que conseguí más viable Porque la verdad si me gustaron un poco caras Fueron estos Funko Pop Aún así están bastante cool y los aprecio bastante Son de mis Funkos más queridos Hola Misty Curios, para que no lo conocen Yo soy Daniel Ludo y hoy les voy a hacer un unboxing A estos tres Funko Pops de Dragon Ball Muy bien, comencemos primero con el Master de Gohan Definitivamente de los mejores Funkos que he comprado Creo que este si no me equivoco Fue el primer Funko que compré queriendo Porque antes de este tuve de Pokémon Que próximamente les traeré un unboxing Y este fue el primero que dije Ah ok, está cool, me voy a comprar Además me lo dieron barato Vamos a ver una revisión rápida del empaque Ahí está el logo Este es de Dragon Ball Z Las otras dos obviamente son de Dragon Ball Super Este pertenece a Bob Animation Es el número 858 Aquí está Gohan animado Y su nombre es Super Saiyan Gohan Y dice que es una figura de vinil Y pues obviamente aquí se ve Gohan adentro Me gusta mucho el empaque de los Funko Porque estos son de esos empaques Que los puedes dejar en la caja Y donde se aprecian igual que afuera Tal vez afuera se aprecien más Por obvias razones Pero pues también se me hacen más cool Adentro de su caja Ahí tenemos igual el logo A Gohan El número El nombre Y en la parte de atrás Una decoración con el serie de la tortuga Otros series de Dragon Ball Y las esferas del dragón Por acá atrás podemos ver más de esta colección Los demás logos Y Gohan otra vez Ahí lo tenemos a Gohan A Shenlong Que si no me equivoco es grande Si dice 10 inch Tenemos a Goku Super Saiyan En su primera aparición Saben que el cabello era algo diferente No estaba tan picudo Como los de los próximos Tenemos a Majin Vegeta Y a Majin Buu Y Buu Un Funko De los peores Creo que ese es el menos cool De esta colección Pero aún así Quisiera tener todos los Dragon Ball Que pueda tener Aquí tenemos El nombre Super Saiyan Gohan Igual Arte del personaje Número Y por la parte de arriba Lo mismo Vamos a pasar a abrirlo En el video pasado Varios coleccionistas Héroes de Funko Me regañaron Porque a mi me gusta coleccionarlos Pero si que hay personas Que los coleccionan Aún más que yo Y eso lo admito Pero me dijeron Que estaba bien Que los abrieran abajo Si si me Me dieron el crédito Por abrirlos por abajo Pero me dijeron Que para que no se me dañara La pestaña Que es algo que también A mi siempre me ha molestado Que aunque los abro por abajo Con el dedo Siempre se dobla Me dijeron Que los abriera con una tarjeta Tengo esta tarjeta antigua Que usaba del Coppel No los patrocino No vayan al Coppel No vayan al Coppel Y pues simplemente me dijo Que las metiera por aquí Y le hiciera así Pero no sé Si se puedan abrir mejor O si era de lado Creo que es así de este lado Ayúdame por favor Bueno yo lo voy a abrir Ya Mira Bueno si se aflojó Y no se dañó Ok ok Creo que si funcionó su truco Vamos a sacarlo Es la primera vez que lo saco Estos Funkos ya los tengo Desde hace tiempo Por regular los Funkos Que les hago unboxing Aquí en el canal Son los que acabo de comprar Pero me puse a pensar Y dije ¿Por qué no traerles Unboxing a los Funko Pops Que tengo? Porque pues Obviamente también Merecen su unboxing Además de que son Funko Pops Muy cool Ok Este no tiene base Ya es algo más antiguo Ah La primera vez que lo toco No sé si este Gohan Era el que brillaba en la oscuridad Pero recuerdo que Este mismo Gohan Tiene una versión Que brilla en la oscuridad Lo digo por el cabello ¿Se nota algo diferente? No sé Como que se nota algo transparente Como esas figuras que brillan Al parecer No se le mueve el cuello Tiene sus ojos azules Por el Super Saiyajin La expresión Totalmente de Gohan Como pueden ver Les digo que el cabello Se ve diferente Vean Aquí sí se ve que está pintado El mechón Pero esta parte Es como El plástico Ya es plástico de la figura Se ve transparentito Así que no sé si brille Con la oscuridad Según yo Este no es el que brilla Pero pues Después Lo pondré a prueba Como les dije No tiene base Por lo tanto no tiene el edificio Pero pues Se para bien Se para bien Sí Se para bien Sin ningún problema Vamos a abrir el siguiente Vamos a pasar Con Super Saiyajin Caulifla Vamos a dejar aquí Para el final Ya tengo muchas ganas De esta aquí Desde la compré No la abrí No la he visto bien Me gusta apreciar Los hongos por dentro Aquí cambia un poco La cosa Como pueden ver Ya la decoración Es un poco diferente Obviamente El cambio más drástico Es el logo De Dragon Ball Super Gohan era la 858 Esta es la 816 Sorprendentemente Salió antes Que el otro Gohan Pero pues bueno Aquí es de Pop Animation Igual podemos ver El arte del personaje El nombre Super Saiyan Caulifla Ahí podemos ver A Caulifla Que esta creo que Si tiene base Por este lado Como les dije Ya cambia Ya no se ven Los otros símbolos Ya este tiene Unos más antiguos Porque salió Primero esta figura Y detrás podemos ver A la colección Que acompaña A estas figuras Tenemos a Hercule Que así se llaman En otros países O en inglés Mr. Satan Obviamente no se llama Así en Estados Unidos Porque literalmente Así es el divo Tenemos a Ultimate Gohan O a Gohan En modo místico Ese Funko Pop Lo necesito Se los juro Es mi Gohan favorito Mi fase favorita O modo favorito De Gohan Y la necesito Totalmente lo necesito Tenemos a Vegeta De Chill Aquí está Super Saiyajin Kale Caulifla Y también tengo A esta Future May Como les digo No le quise hacer Unboxing aquí Porque creí que fuera Enfocado solamente En Saiyajin Y en figuras De Funko más épica Porque esa está Muy básica Sinceramente Mr. Satan Y May Son los que están Sobrando en esta colección Incluso Mr. Satan Se ve más cool que ella Aquí podemos ver El nombre Super Saiyajin Caulifla El arte El número Y lo mismo De siempre por arriba Vamos a volver a abrir este Les falle bandas Este no lo pude abrir Con la tarjeta Se maltrató Me duele Pero no mucho Pero bueno Aquí está Y WTF Tiene el cabello Muy gigante WTF Mierda Nunca me lo esperaba Así Ok aquí está la base No se les voy a mostrar La misma de siempre Igual creo que se puede parar así Pero vamos a verla Esta salió Antes Y a esta Si se le puede mover el cuerpo No entiendo Que mierda con el Gohan Yo creí que era más antiguo Pero es más actual No comprendo Lo que está pasando ahí Bueno principalmente El cabello está increíble Parece una pila de plátanos Recuerdo esas figuras Bootrek de aquí de México En el cubo hace 3 Que le decíamos los mangos O los plátanos Y se ve que es así Tiene un cabello muy muy gigante El de Gohan No se veía tan así por atrás Porque esta lo tiene más picudo Entonces es algo curioso Y es lo que les digo Al abrir los Funkos Es lo cool Porque puedes apreciar detalles Que pues no aprecias Si no los sacas nunca de la caja Al menos sacarlos una vez Para verlos Está bien Igual Muchos dicen Pierden valor Pero pues si nunca los vas a vender Como yo Pues no importa que pierdan valor Siempre te los vas a quedar tú Ahí tenemos su ropa Que es su pantalón Tipo namequiano Morado Su top Que ahí se le ve el ombliguito Ese detrito del ombligo Está cool Sus muñequeras Es una figura Muy muy bien hecha Literal parece El personaje Ahí tenemos sus cejas Más delgadas Que las de Gohan Sus pestañas Pues para diferenciar Más que es una mujer Funko Lo recreo bastante bien A su estilo Y eso me gusta mucho Ahí tenemos pues La marca Que esa se lo ven En el año 2020 Y si recuerdo Que fue el año En el que la compré Ok está muy cool Me gusta bastante Ah no sé Sinceramente creo que me gustó Más que el Gohan El Gohan me encanta Pero más bien Esta me sorprendió Más que el Gohan Ahora sí vamos con Kale Listo Aquí está Kale Que esta no sé Creo que me va a gustar Aún más que Gohan O que Caulifla Por eso también la dejé Al final De simple vista No sé por qué le doy Más calidad El Prozana me gusta bastante Porque pues Aparte de que es una Saiyajin Super Saiyajin Saben que es la primera vez Que vimos a una mujer En Super Saiyajin Pues tiene similitudes Con Broly Broly es de mis Prozana Es favorito de Dragon Ball Y está cool Además tiene el cabello verde Como ese modo legendario Aquí el logo Dragon Ball Super El número 815 Que este es antes Que Caulifla El Pop Animation Ahí tenemos el arte Lo mismo que siempre Los Funko Pero pues obviamente Cada uno es diferente Literal el arte Aquí exactamente igual Como está la figura El nombre es Super Saiyajin Kale Aquí el arte igual Ya completo La parte de atrás también La colección La misma Así que no tiene caso Que la hagamos Aquí tenemos el nombre La figura por un lado Y pues por arriba También el arte Y el logo de Funko Así que pues también Vamos a abrir este Uf Vamos a sacarla Es pero duesto Durante dos años Ok 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 La primera vista Vemos el cabello Que también está gigante Tampoco tiene base No sé si se siente Que es Broly Uf Vean ese tonito verde Vean ese tonito verde Uf Está muy cool Sinceramente Miren ahí Como se ve El fleco Del Como del viento Que le está rodeando El ki Sus músculos Se aprecian Muy bien Sus músculos Más que con Caulifla Porque esta figura Es más musculosa Tiene su ropa Los aretes Tiene absolutamente Todo Los ojos totalmente blancos Cada uno tiene sus ojos Igual que en el anime Sus pechos Se le alcanzan a ver también Que saben que se las hacen Como grandes Pero no No así como Antojables Sino pechos fuertes De una mujer musculosa Me encanta Definitivamente De mis fungos favoritos Además de que las botas Tienen este brillito Porque pues Las de ellas eran de un metal Así que Está muy cool Que tenga el mismo brillito Que el de los aretes Además le combina Uff Las cejas me hubieran gustado Un poco más femeninas Pero Así se ve bien Aún así es lo único malo Que le veo Pero aún así Me encanta este Funko Pop Y pues bueno amigos Este fue el unboxing Del Dedo Ace Acá abajo en los comentarios Comenten Cuál de estos tres Funko Pops Es su favorito Sinceramente Yo tengo un empate Entre esta Kale Y este Gohan Caulifla Me gusta mucho Pero sinceramente Más que nada Es por los personajes Que me encantan Bastante Estos dos personajes También acá abajo En los comentarios Comenten Si tienen estos Funko Pop Si los coleccionan Cuál les gustaría tener Si les gustaría tener Estos tres Ya saben Todo lo que quieran Pueden ponerlo Acá abajo En los comentarios Si les gustó este video Les invito a que dejen Su grandísimo like Si no están suscritos A mi canal Por favor Suscríbanse Me podrían bastante Síganme en todas Mis redes sociales Están apareciendo Aquí en pantalla Y los dejen Que están acá abajo En la descripción De este video Tampoco se olviden De activar la campanita De notificaciones Que está acá abajo Junto al botón De descripción Para que les lleguen Notificaciones De cada vez que suba Uno de mis videos Y no se los pierdan Por supuesto Y pues bueno Mystic Warriors Cuídense que estén muy bien Y nos vemos en el próximo video Adiós Chau Chau